Si esas panorámicas que te quedan torcidas, con el horizonte ondulado, te generan todavía dolores de cabeza, quédate en este episodio porque te enseñaré, en una forma muy sencilla, cómo nivelar el horizonte a través de un ejemplo de una fotografía aérea con dron, que por supuesto puedes descargar. Además, te hablaré de una rótula motorizada con la que solía hacer mis panorámicas aéreas hace un tiempo. Estás viendo TVO Plus, tu rinconcito para aprender fotografía panorámica cada semana con un nuevo capítulo y el de hoy comienza… ya. Cuando has tomado una fotografía 360 sin nivelar el trípode de la vara o con el dron inclinado, Petegui intentará hacer su mejor trabajo de cara a nivelar la foto final, pero no siempre lo logra. Por ejemplo, mira esta foto. Es una playa en Miami, en la que usé una vara de 6 metros de Nodal Ninja. Al subir las fotos a Petegui, el programa no es capaz de nivelar del todo. El horizonte queda ondulado. Si exportas esta imagen, se verá rarísima, como caída. Dará mareo verla. Entonces, la forma más sencilla de corregirla es directamente en el editor de panoramas, teniendo seleccionada esta herramienta llamada Editar Panorama, justamente. Puedes arrastrar el ratón y ver cómo se mueve toda la panorámica. Hasta ahí creo que conoces esta herramienta. Puedes estar seguro que has intentado usarla para nivelar, pero con resultados frustrantes, porque cuando intentas corregir una parte se te mueve toda la panorámica y nunca terminas de arreglarla. Pero lo que pocos saben es que esta herramienta funciona de dos formas. Una con el botón izquierdo del ratón y otra con el botón derecho, o usando la tecla Control. Veamos cómo. Con el botón izquierdo del mouse, haz que el horizonte de tu imagen coincida con el centro de la equirectangular. Para ello puedes hacer uso de la rejilla. Acomódala a tu antojo desde este triángulo. Todavía estarás viendo la equirectangular como una ola. El truco viene aquí. En vez de usar el botón izquierdo, cámbiate al botón derecho del ratón o la tecla Control y arrastra la curvatura del horizonte hasta dejarlo totalmente horizontal. ¿Qué pasa? Que con el botón derecho, el comportamiento de esta herramienta cambia. Ahora respeta el centro y moverá toda la panorámica en función de ese centro. Tenemos una foto 360 perfectamente nivelada. Bien, ahora quiero mostrarte otro ejemplo que le interesara mucho a los pilotos de dron. Ese mismo día que tomé la foto de la playa, estábamos haciendo una foto aérea con un dron Phantom. En aquella época era un Phantom 2. Mira las fotos que obtuvimos. ¿Notas algo raro? Tal vez te sorprenda que logré capturar estas fotos en formato vertical, porque usualmente los drones hacen fotos en horizontal. Bien, en realidad lo que hice fue quitarle la cámara al Phantom, la cámara original, que en aquella época las cámaras que producía DJI eran muy, 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 pero muy malas. Luego le puse una plataforma que tenía una rótula motorizada conectada a una GoPro. Esta foto, por lo tanto, está tomada con GoPro. Creo que la versión era la GoPro Hero 3. Por eso queda en ese formato vertical. Era una nota este sistema, porque bastaba con seis fotos para obtener la parte que me interesaba, que era la del piso. Así que hacía fotos aéreas con mucha rapidez, lo que me servía para evitar problemas. Recordemos que estábamos en la época, aún incipiente, en la que no había legislación. Volar un dron estaba como en un área gris, donde la interpretación de privacidad podría dar pie a problemas, especialmente en los Estados Unidos. Y yo me los quería evitar. Así que el menor tiempo usado en la toma era la clave. Era como una especie de guerra de guerrillas. Si teníamos cronometrado que entre bajarnos del carro, calibrar el dron, subirlo, tomar la foto, montarnos de nuevo e irnos, tardábamos dos minutos. Y eso me hacía sentir, por supuesto, como un criminal, pero era mejor evitar. Y de hecho, el proyecto finalmente no lo hice con dron debido a esa zozobra que me producía estar trabajando de esa forma, como un criminal. Bueno, ¿en qué iba? El punto es que con este increíble sistema robotizado tenía un problema. Mira esto. Intento seguir la directriz que te di hace un momento. Llevo el horizonte al centro de la fotografía equirectangular. Vale, hasta ahí, todo bien. Luego, con mucho cuidado, intento subir con el botón derecho la curvatura, pero nota que no me funciona del todo. Si esto te pasa es porque en algunas ocasiones en fotografía aérea con dron, el horizonte queda por debajo de la línea horizontal central de la equirectangular. Y si esto te pasa y exportas la panorámica, notarás que el horizonte saldrá con una extraña curvatura. La explicación técnica es que en una foto equirectangular, la única línea horizontal debe quedar en el centro. De resto, si ves una línea horizontal que esté por fuera del centro, se proyectará definitivamente como una curva en la foto final. Este tipo de problemas los soluciono en Photoshop, subiendo ligeramente la línea del horizonte al centro de la equirectangular. Luego, monto el cielo y lo fusiono y ya tengo la foto 360x180 terminada, nivelada y con el horizonte perfecto en el centro. Todos los archivos que he usado en este ejercicio puedes descargarlos ya mismo, en este enlace aquí arriba, en el área de descargas de patronos. Y tú también puedes ser un patrono de TVO y apoyar este canal, pero lo mejor, disfrutar de contenido extra todas, todas las semanas. Te vale más una cerveza que ser patrón del canal. Anímate, la cifra va subiendo. Y cuando lleguemos a 100, te daré el curso de KR Pano para hacer tours virtuales totalmente gratis. Muy bien, estoy seguro que más de uno querrá preguntar en los comentarios acerca de la tal rótula motorizada que usé en esta foto, que dónde se puede comprar, cuánto vale y cosas así. Chicos, en realidad, esa rótula ya no la venden. La fabricaban en Holanda los chicos de Dronexpert. Dejo el enlace acá en la descripción. Pero no va más. Y aunque me parecía genial por la rapidez, tenía un pero. Yo no podía ver lo que iba a tomar, así que la toma era hecha a ciegas, al cálculo, saliera como saliera. Hoy en día, las cámaras de drones comerciales como el Phantom y el Mavic son increíblemente potentes. Aunque tienes que tomar más fotos para lograr la esfera, estarás monitoreando la toma. Pero lo más increíble, y por lo que no te recomendaría una rótula motorizada como la que yo tenía, es porque el sistema de estabilización de las cámaras de drones es absurdamente increíble. Yo todavía no logro entender cómo se logra disparar a un segundo de exposición en un aparato que se está moviendo en el aire, trepidando, sacudido por el viento. Y sin embargo, pueden salir fotos como esta, en pleno atardecer en hora azul. Esto es cerca de mi casa en la ciudad de Bogotá, Colombia. En fin, olvídate de esa rótula. Muy bien, este episodio nos ha dado pie para hablar de todo un poquito. Quería hacerlo muy breve, pero parece que esa no es mi cualidad. Yo no soy de muchas palabras, pero cuando se trata de hablar de fotografía, no paro y me suelo ir por las ramas. Si quieres saber otras formas de nivelar una panorámica, apúntate a mi curso de PTGui totalmente online. Más de 20 horas de clase. Entra a www.tv.o.club. Gracias por ver este video y, como siempre, te veo pronto.